Ayahuasca, eso huele a esperma de alienígena Aparte de ser una cosa natural y tal, que te ayuda a clarificar Como que es una sustancia que te ayuda a meterte en una parte de tu cerebro, de tu ser Que solamente lo accesas con esa sustancia Como que algo subía por el cuerpo y por la espalda y tal Y como que se salían de su cuerpo, no sé qué, y que se veían ellos mismos Es una sensación que solo tienes cuando naces y cuando mueres